Si no fuera por vosotros, este estadio estaría vacío, la verdad. Bueno, mi nombre es Gris and Big Docs, yo hago sonidos con la boca. Y hoy tengo el honor de presentaros esta gran fiesta del baloncesto, que es la Supercopa Endesa. ¿Es por aquí o qué? Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy, básicamente vamos a ver a los cuatro mejores equipos de la Copa en la liga del año pasado, enfrentándose en el primer título de la temporada. A ver cómo han sentado las vacaciones, si ha habido mucho verano o qué, ¿vale? Y nada, vamos a darle caña, chavales, vamos a empezar el primer partido. Bueno, hay gente por aquí del Murcia, ¿hay gente del Murcia o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente del Barça? ¿Dónde está la gente del Barça? ¿Y la gente del Madrid? ¿Dónde está la gente del Madrid? Bueno, desde que han puesto el AVE, hay más gente de Madrid. Bueno, la gente de Málaga, ¿dónde está la gente de Málaga? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, pues vamos a empezar con el primer partido de la jornada. Quítame la música, Jesús. El primer partido, chavales, tenemos todo lo gordo aquí para empezar, para abrir boca. ¡Al Barça contra el Real Madrid!